Tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, africarero, batidora, ollas flex, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, africarero, batidora. Hoy siempre me... ¡Ya no, hombre! Mira lo que estoy haciendo yo. Yo traigo un rallador de chocolate que me trajo Blanquita y sus novedades. Blanquita, novedades. A ver, ya salió el pastel. Vamos a ver lo que es para jugarlo. Es una lata evaporada, una condensada, una de media crema. Y sabor, puede ser vainilla, puede ser... ¿Avellana? Avellana. Vamos a poner un toque. O puede ser licor de naranja, pero eso lo encuentran en el súper. Si no lo encuentran, pueden ponerle brandy o pueden dejarlo nada más con el sabor de vainilla. Ok. Como este es de chocolate, le puse tantita cocoa. A ver si se alcanza. A ver, ¿por dónde, por dónde, por acá? Yo ya lo probé y tiene un toque, pero delicioso. Hace cuenta que estoy mordiendo un chocolatito. Eso, otra cosa, otra cosa. Cocoa para que se vea cafecito y no se vea muy blanco. Bueno, mientras lo vamos bañando hay que ir hablando de nuestro curso Blanquita. Oye, sí, el curso está buenísimo. De isomaldo, o sea, jarabe... Oh, perdón, jarabe. Caramelo. Caramelo. Figuras caramelizadas. Ajá. Vamos a hacer mariposas, flores, esferas, cisnes. Es para este domingo, para las personas que no se pudieron anotar este martes que pasó. Ajá. Yo les recomiendo el domingo. El domingo vamos directo a todo lo más avanzado que hay en Isomal. Ok, ¿y teléfono? 83-73-57-11, todavía hay cupo, ¿eh? Ahí está apareciendo en pantalla, todavía tenemos cupo, y si no le hacemos un espacio. O vamos a poner otra clase después de semana. Exactamente. A ver, vamos a, para las personas que se les dificulta cubrir el pastel, cuidado, cuidado, détermelo. Sí. Esta es una duya de peine gigante. ¿Saben qué? Lo más delicado, ya que domina la técnica de decorar, lo más difícil y complicado es cubrir, precisamente. Ay, pero con eso lo cubre rapidísimo. Con esta no vas a batallar. Y rapidito. Bueno, esta es una fórmula de crema chantilly de chocolate que ya viene preparada, no batallas, nada, 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 nada. Y ya me imagino, vamos a dejar esto aquí pendiente. Tenemos cuatro minutos blanquita. Como, no, perfecto. Por eso avancé, por eso no vimos muchas de las cosas, pero les estoy platicando. El jarabe que usamos para enjugar, lo hacen con vainilla, a sabor a su gusto. Ajá. O lo dejan con brandy. Ok. Y ahora lo vamos a tapar. Pasamos a la segunda parte. Vamos a seguir cubriéndolo. Y mira aquí, porque, oye, qué delicioso se ve este pastel. Y todavía no está terminado. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Lo estás bañando nuevamente. Lo estoy bañando nuevamente. Se le van ahí los pedacitos de cocoa. Pero qué rico. Y luego tiene sabor avellana, delicioso. Delicioso. Vamos a dejar que se enjugue y vamos a seguir utilizando la duya de peine. La duya gigante. La duya gigante. Para hacer... Oye, además que se me hace divertidísima esa duya blanquita. Fíjate que... Porque vas involucrando a los niños y está como de tamaño grande. Fíjate que sí. No, 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 todo lo que... Uy, que se me cayó. Ahorita lo levantamos. Todo lo que es trabajar en la casa, yo les recomiendo que inviten a los niños, inviten a su familia para que se diviertan. Ahorita tengo más crema chantilly acá atrás. Es un arte. Es un arte que puede ser muy productivo. Aquí tengo más. Productivo. Usted lo hace, convive con toda la familia o si quiere, pues también puede vender el pastelito. Oye, va fomentando la creatividad y el gusto por el arte de la repostería. El arte de la repostería. ¿Y saben qué? Es infinito, ¿eh? Oiga, ya lo saben que también en tu página, para que vayan viendo todos los diseños tan espectaculares que tiene Blanquita. Híjole, para las fiestas temáticas, la imagen que usted quiera está padrísimo. Véalo, chéquelo a la página. Vamos a tener muchos cursos. Y en este pastel que está maravilloso, pues yo le quiero dar las gracias, como siempre, a Trendy Nuit, porque está maravillosa toda la colección que ya tienen ahí de primavera a verano, al igual que los vestidos de noche. Y una línea de accesorios que, bueno, mire, ¿yo qué le digo? Lo que le puedo decir es poco porque están espectaculares. Así que, búsquelos en Facebook o bien puede decirle a la tienda que está en la Plaza Alhambra, en Colinas de San Jerónimo. Así es, preciosa la ropa. Igualmente, pues los peinados, ya saben, no se deje caer, señora. Vaya a arreglarse su cabello, vaya a hacerse un corte al marido, llévelo también. Bueno, lo que usted quiere, ya sabe que los cursos que también acabamos de anunciar, con Miguel Ángel Changrilá, pura gente profesional. Nosotros se los recomendamos. Ahora sí, que estamos por finalizar nuestro pastel. Quiero que vean cómo se adorna, que es lo más importante, una, dos. Ya me reclamó Lili que por qué nomás traje cinco cerezas, porque nomás cinco cerezas vamos a usar. Oye, nada más cinco cerezas. Está bien, está bien. Bueno. Además, con el rallador, ¿qué estaba haciendo Lili? Rallando chocolate, mire, nada más qué cosa tan rica. Oye, y ese chocolate blanquita lo tienes, o sea, aquí, ¿es chocolate para qué? ¿Sabes qué? Es chocolate para moldear, pero yo lo fundí y lo dejé enfriar para que agarra la forma de pastilla para poderlo rallar. Mire, y esto es terapéutico. Uno se agarra rallando chocolate con singular alegría. Y también muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó el día de hoy con nosotros y vamos a decir quién es el o la ganadora, es que me emociono bastante yo, ¿de qué? de El Baldomerazo del día de hoy. Y la ganadora es Adriana Ramírez Maynes de la colonia Lerdo de Tejada. Para que nos hagas el favor de pasar por tu baldomerazo aquí a las instalaciones de Radio y Televisión de Nuevo León con tu identificación oficial antes de las cuatro de la tarde. Felicidades. Blanquita ya terminó su pastel. Ahí está. Terminado. Qué maravilla. Misión cumplida, Blanquita. Lo lograste como siempre. Ay, qué tal, me aventé. Precioso. ¿A poco no se le antoja? Prepárelo para el día de hoy. Muchas gracias, Blanquita. Al contrario, gracias por estar con nosotras y aquí me ven el otro miércoles. Claro que sí. Por supuesto. Gracias también a toda la gente que nos ve a través de Mexicanal. Un besote para ustedes. Mañana los esperamos nuevamente siempre con temas muy interesantes para toda la familia. Gracias. Claro, gracias a nuestra producción por hacer esto posible y a usted por permitirnos compartir este momento. Sea feliz porque es gratis. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Se quedan con el corte informativo. Chao. Chao. Tenedor. Salero. A picarero. Guatidora. Ollas. Pex. Basta. Tefera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. Salero. Tampoco. 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 Tampoco.